¿Dónde es que quedaron? ¿Dónde es que estuvieron? Los que me dijeron que me mantuviera Siempre él le espera, hasta yo que espere Ojalá que espere sin desesperarme Ojalá que clame más allá un día Cuando ellos vengan y me tiren podrida Letra de su creú para que no crea Que ellos tienen saber de todas las ideas Que llegue el momento preciso Que yo caiga de cara en el piso No creo por ello que bajaron del cielo ¿Dónde es que estuvieron? Que nadie le alombe, oh no, 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 no ¿Dónde es que quedaron? ¿Dónde es que estuvieron? Los que me dijeron que solo esperara A que un día llegue alguien desde arriba Y me tire encima algo más de empuje Desde aquí dentro, desde mi garganta De la letra santa que sale del cora Todos los días por hora Que yo no tengo porque es que trabajo Y el tiempo lo pierdo En ganar más money, en ganar más plata Para no andar caminando en la ciudad a pata Yo quiero llegar Si el sonido me transporta a alguna parte Solo espero llegar a donde sea con suerte Suerte poder mirarte, soñarte, hablarte y quererte Tratar de entenderte y abrazarte tan fuerte Lograr cerrar tus ojos con caricias al instante Y al momento de abrirse que brillen como diamantes Instantes llenos de pura felicidad Sonriendo y relajado paseando por la ciudad De la mano de tu mano despierto en la realidad Te cuento un chiste a cambio de una sonrisa Desde la primera vez que yo te vi Me dijiste Mari Yo te dije que era el chachi Te arropé con mis manos Y con mis dedos te envolví Te di tanto cariño Que termine encariñándome de ti Y ahora no puedo estar sin fumar de la Esa planta verde de agua Yo no puedo estar sin nada De fumar sin esa agua